Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi pequeñísima, pequeñísima compra que hice en Publix esta semana. Las ofertas semanales para mí comenzaron ayer, que era jueves y terminan el miércoles. Como siempre menciono, revise sus ofertas semanales, ya que en ciertas ciudades, en ciertos estados, las ofertas semanales comienzan los miércoles y terminan los martes. Ahora, siempre lo menciono en cada video que yo trato de hacer ofertas que me van a beneficiar a mí, a mi familia, no compro solamente por comprar. Y pues lamentablemente esta semana no había muy buenas ofertas para mi hogar, pero esperemos que la próxima semana haya mejores ofertas para comenzar el nuevo año, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. La primera oferta ya la había hecho anteriormente, es de estos lighters de Big Multipurpose. Están a precio regular en mi tienda 3.99. Yo tenía en mi cuenta un cupón digital de 2 dólares en la compra de uno y luego utilicé este cupón que está en el libro morado. Ese cupón expira el día de hoy, que es 28 de noviembre, perdón, de diciembre. Así que solamente tienen hasta hoy para hacer esta oferta. Luego de este cupón y el cupón digital les va a salir completamente gratis y con una pequeña ganancia que aplicará para otras cosas en su canasta. Ahora, si ustedes solamente compran eso, entonces les darán un gift card de, creo que es 24 centavos o 26 centavos el overage. El overage. Así que yo les recomiendo comprar un dulcecito o algo porque un gift card de 24 centavos, la verdad que mucho, no es muy bueno. La siguiente oferta que hice fue de los chinets. Este, los vasos y los platos de chinets están a compra de uno y uno gratis. Estos platos, el Cut Crystal, están a compra de uno y uno gratis a 3 dólares con 69 centavos. Hay un cupón que me llegó a mi correo electrónico de 2 dólares en la compra de dos y es específicamente para este tipo del Cut Crystal. Así que luego de eso fue 1 dólar 69 por los dos. Solamente vienen con 8 platitos, pero pues por esta marca no está nada mal. Ahora, la manera en que recibí este cupón es que ya yo me había suscrito a sus newsletters hace mucho tiempo y pues yo diría que cada 3 o 2 semanas mandan cupones al correo electrónico y pues me mandaron ese cupón. Si ustedes no están suscritos a sus newsletters, pueden ir a la página del fabricante, poner su información de correo electrónico y ellos le mandarán un cupón a su correo electrónico que se puede imprimir. Así que buenísimo ahí. Si ustedes prefieren, pueden agarrar los vasos. Creo que son más económicos. Ustedes compren lo que es mejor para su hogar. Así que ahí está. La siguiente oferta que hice no me salió como yo quería. Estos Grill Maze de McCormick están a compra uno no gratis. Por los dos fue 2 dólares con 19 centavos. Yo tenía un cupón digital de 1 dólar 25 en la compra de cualquier producto de McCormick. Pero ese cupón no se redujo para estos productos. No sé si sea porque agarré este que es para vegetales o si estos específicamente no califican. La verdad no sé. Pero el cupón digital no aplicó para mí. Así que y no me di cuenta hasta que llegué a mi casa. Así que si ustedes quieren hacer esta oferta, tengan en mente que el cupón digital pueda que no pase. Así que tendrían que si el cupón. Porque la verdad no recuerdo si excluía estos específicamente. Si no los excluye y aún así no les reduce. Ustedes pueden ir al servicio al cliente. Les enseñan que tienen el cupón en su cuenta y ellos le darán la diferencia. O si lo hacen en la caja allí mismo se lo redujerá. Se lo van a reducir. Así que solamente tengan eso en mente en el dado caso que tienen ese cupón y no apliquen. La siguiente oferta que hice pues ya la he hecho anteriormente pero se los quería recordar. Y estos productos de futuro están a 5.49. Tenemos ese cupón en la página del fabricante de 5 dólares en la compra de uno. Así que luego de ese cupón este producto sale a 49 centavos que es excelente. Como mencioné anteriormente este producto es muy bueno para tener en el gabinete de medicina por si acaso. O también se puede donar. 49 centavos no está nada nada mal. Así que súper sencillo. El cupón pasa, no pita muy bien. Así que vayan a la página del fabricante, impriman su cupón y agarren su risk support por 49 centavos. Y la última oferta que les quería mostrar es de las papas de 5 libras. Están a 2 dólares con 99 centavos. Yo casi siempre compro mi papa en Aldi's pero esta semana Aldi's no tenía ninguna oferta en papas y Publix sí. Así que 5 libras por 2.99 no está nada mal. Lo único que les recomiendo es que revisen la papa porque hay ciertos paquetes que vienen con papas un poco dañadas. Pero 2.99 por 5 libras nada mal. Así que excelente. Y pues eso es todo. Como lo mencioné no hubo tantas ofertas. Pero las ofertas que hice creo que fueron muy buenas. Y eso es todo. Espero que les guste este video. Recuerden darle like y los veo en el próximo video. Bye.